Yeah, 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 una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, no llenes tu nombre, tu cara Tú risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estás Que yo, partí con un vuelo, ya yo nago ni me llego Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, no llenes tu nombre, tu cara Tú risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estás Que yo, partí con un vuelo, ya yo nago ni me llego No me busques mi Instagram, mami, búscame en casa Pa' ver lo que pasa, ay, si tú me pruebas de casa Te acerco mi cabeza, ay, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a descarte Tu compas y al filo aparte, mami, te ves aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, de este mateo grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá la dubo Y en la cara me lo tatuó, vi que viste en mi estoy Y soy tú no pa' mí, yo que me iba a dormir, ay, en la disco ya en mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No llenes tu nombre, tu cara, tú risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estás Que yo, partí con un vuelo, ya yo nago ni me llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te dan con un millón de pesos Toda la noche lo di, yo voy a Dios, le rezo Pa' que antes que se acabe, no tú me dejo un beso Y empezar el 2023, un cabrón, contigo y un blon Tú te ves asesina con ese man, me matas sin un pintalón Y yo te compro un banchis, Gucci y banchis Un púdalo, un brenchi y el pátalo, un banchis Del canto, un mayachi, va a confiar, ten y techi Oh, ya, 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 ma, poni, va, 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 va Ma, poni, va, 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 va No, 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 no Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo directo para el canal Saluditos a PeruanoFFGB Saluditos brother Saluditos a PlayJuniorYouTube Saluditos a Brian Villalba Saluditos a De Suárez Saluditos a Simón de Jesús Fernández Saluditos a Skyny Saluditos a Sasuke Ushia Saluditos a Matías Chávez Saluditos a El hijito Javier Vergara Saluditos Saluditos a A la hijita Ángela Que se le salió el patro Se le quitó el patrocinador Pero bueno Bueno chicos, espero que estén muy bien Espero que revienten los likes Y compartan el directo, ¿vale? Compartan el directo chicos Que el día de hoy vamos a disfrutar Ojo ahí le aparece el patrocinador A la hijita Ángela Se le había buggeado entonces Se le había buggeado entonces Porque no aparecía su patrocinador Pero bueno Vamos a entrar a Discord chicos Me va obviamente a... Se le va a ver que está... Que no se mueve el personaje Porque no sé qué le pasa a la PC Pero bueno Vamos a meternos a Discord Chicos, el día de hoy no voy a estar mucho rato Porque ando mareado Gente, ¿vale? Ando algo mareado Hoy día ando medio mareado chicos Para que sepan Ando un poquito mareadito Porque me sacaron sangre Así que... Espero que me entiendan ya Eh... No puedo entrar al Discord Porque mi mamá me prestó el tablet Para saludar Y estar en un momento Porque mañana tengo... Dale hijita Hola Yes Saluditos, bienvenida Eh... Hola Estefano Palacio Saluditos, Rey Bienvenido Eh... Vamos chicos Compártan el directo por favor Hola, hola 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 Hola, Vladi Escaí Cagate Jim Vamos chicos Compártan el directo Hola, Mili Pili Saluditos, bienvenida Vamos gente Revienten los likes chicos ya Oh La Julieta La Julieta Servito, bienvenida Uy, la Julieta No tiene el mod What? 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 Chico, bienvenida Chico, hoy día me compro micrófono Hoy día compro micrófono Gente Uhhh Dale, Angela Mándale saludos igual de parte mía a tu madre Vamos chicos Vayan dejando sus likes Suban a suscripción y den a la campanita Cricks Javier Ponte 14 Capo Ya está muy viejo el 13 Hermano Hermano Viene el William Y se dona una insana Y... Le dono al Vladi también No, mal Hola Aníbal Martínez Saludos Hola Fanto Saludos Como la gente Vayan compartido en el directo Dejando sus likes O en la suscripción Tienen a la campanita Cricks Ya Ahí está el código Chico 35 39 45 4 Hola Vladi Volví todo bien Hola De Suárez Todo bien Y tú Bueno Buenas noches Lo siento por no estar mucho Pero prometo que el próximo directo Estaremos Dale Gitangela No hay problema Vamos chicos Vayan compartiendo en el directo Dejando sus likes Suscripciones Dejando a la campanita De notificaciones Para no apartar De este directo Dale Que pasa Vladi No estoy en mi celu Por eso no llegué antes Dale Fanto No hay problema Dale gente Compartan en el directo Por favor chicos Por favor gente Ay mira Tu leche Se topó El que te está Matando la otra vez Es que el celu Se me rompió Y no pude Recuperar la otra cuenta Y perdí Mi moto Dale Dale Julieta Tranquila No hay problema Dale Ahí te di El mod De vuelta No hay animación Nairi Hasta donde Yo venía Para ver Que es esto No hermano Te hackearon No No sé Que es agua Publicidad Gratis Para Para mi Televis Dale Dale Julieta No hay problema Bien Y tu Aníbal Martínez Todo bien Vamos gente Compartan en el directo Dejando su buen like Chicos Hoy día Hoy día vamos a comprar Micrófonos Quieren que Quieren ver Quieren que lo compremos Ahora O ni a palopar ¿Cómo lo voy a comprar online? Sí Chicos Quieren que lo compremos Todos juntos O cuando haya un poco más de gente Hola Mark Saludos Brother Bienvenido Gente llorón Hijoputa Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti ¿Para qué sirve El tulashi? Hacerle moto Para lamer las bolas Hermano Juegos Fortnite De mi no Que a los mejores gráficos Son los bajos Porque son los únicos Que me alcanzan Y sí Sí Quiero que compres Ojo Siete estrellas Más Y rankeo Más Ojo ¿Qué onda? ¿Qué el tulashi? Chicos ¿Quieren que compren Micrófonos? Ahora Ya Mía palo No Cuando haya un poquito más de gente A los 20 Ahora lo que quiero Eh Bueno Quiero Ok Y lo tengo agregado Weón ¿Cómo es que lo agregue? Weón Ah pero me arreglé con él o no O se supone que no me arreglé No no te arreglaste Po A lo último Quedamos Pura disputa Y ya no le quisiste Dejar entrar a la sala Ah no me acuerdo Cuando quieras Entonces paquemos Y paquemos Suscripción Dale chicos Vayan reventando Los likes Chicos Los likes La suscripción Y compartan En directo Dale Si hay más gente Puede que compremos El micrófono Con esa tensión Fue a brillar Soy Wilson La romana ¿Cómo que Wilson? Juliado Yo dije que alguien Solamente algunos Me pueden decir Wilson ¿Quieres que te quite Te saque? Ah aquí está Tu la chisima Nos arreglamos Al final le pedí perdón A tu porola Y a ti Y nunca más le dije Ah dale 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 Rey Si hermano Es que ayer estaba mal Y no sé si viniste O no Porque la verdad Que Que ayer me sentía mal Rey Y corté directo Antes Y me empecé a quedar Dormido en flusor Hermano Sabéis que Creo que la mitad Del directo Me quedé dormido En disco Güem Si Juan Generalmente te quedaste dormido Porque al final Yo y el Vladi Nos fuimos Y te quedaste Pues sol aquí Vamos chicos Vayan dejando Sus likes Compartan en el directo Dale Vamos a comprar Un micro Dale No te enojes Vladi Dale Julieta Tranquila Dale Chicos ¿Quieren que compremos El micro de Juan? Vladi Ayer se está quedando Dormido Y yo me quedé dormido Hola Cristian Ramos Saludos Brother Bienvenido Chicos Compramos el micro Al tiro de Juan O Nia paró Cuanta gente hay Cuanta gente hay A ver Veinte Ya chicos Que suba más gente Que suba más gente Y compramos el micrófono En directo Con ustedes Aguón bajaron Que güey Aguón Los güones Estaban checando Que suba más gente hay Que suba un poco más la La gente y luego compramos la gente y luego compramos el coso A ver si muestro la tarjeta con suerte No, no te voy a mostrar la tarjeta ¿Qué haces? ¿Cómo le va a causa? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Nahue? Oye 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 Pacu ¿Qué? 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 ¿Cuál? No sé No sé Vamos chicos Compartan el directo Manu Compartan el directo Chicos Oye Oye hermano Me Mostrais la tarjeta Así veo si es real Y si no es real Y si no es real Te aviso nomás Chicos El micrófono que me voy a comprar Me lo regaló mi abuela Me lo regaló mi abuela Chicos Me lo va a regalar mi abuela Así que Eso Aquí andamos todos tranquilos Y usted como Aquí un poco Un poco bien Y un poco mal Así ando Ando Ahí nomás Manu Ya me queda un ratito Me voy y me tengo que despertar Mañana a las 6 Dale Julita No hay problema Yo mañana me tengo que despertar Como a las 7 Más o menos 8 Tengo que salir Voy a entrevista de trabajo Y aparte voy a dejar A mi abuela En la casa de ella Y además Tengo pruebas Mañana Así que olvídate Imagínate Comprado el micrófono Un año después Y mi micro Hombre Pues solo me pasan Estas cosas Estas weas Vamos chicos Compartan en directo Dale cracks Hermano Lígate Oh La bicha Saluditos Bienvenida ¿Cómo está? ¿Todo bien? Mi mejor amigo apareció Me quiero asegurar Si tu tarjeta funciona Y si no 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 lo podemos La bicha No lo podemos Estelar ¿Qué onda en agua Y cabecita de Venezuela? Estraña Quienes grabar conmigo Quienes grabar conmigo Quienes grabar conmigo Quienes grabar conmigo ¿Configuraste el linkbook para mi culiao? Todo bien, ¿y tú, bicha? ¿Cómo andas? Entra a Discord si quieres, bicha. Entra a Discord si quieres. Dale, chicos, compartan en directo, gente. ¿Qué tienes a los 60 likes? Sigo a los 60 likes la primera sala, gente. ¿Dónde te venís? ¿Puedo prender micro en el directo con su amigo y escuchándote por el juego? No sé, Rey. No sé, Rey. Hermano, se va a escuchar. Ay, el hueón. Paga mi platín, por favor. Ay, más guán que el Javier, chico. No. No creo que sea mi hijo. Sí, hermano. Eso no lo sacó de mí. No, si ya tú le... Si ya tú le... Si ya tú te donas, le tienes que decir ahora. No, mira después de 490, Rey. Ahora viene Pepa, mira. Pepa, hay agua para la seca. Todo el mundo en patilla. Tu vieja en pat... Eh, la discoteca. En pati vas a decir one. No, que iba a decir en... Otra agua, pero no. Todo el mundo es patilla. En la discoteca. la 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 en el vladi vos podes hacerte la kill o hermano vladi mas lento wey en el vladi hermano se que la wea tiene una wea arara arara tienes que apagar tienes que apagar si ya te dan a leer tienes que decir arara arara y la wea tienes que apagar jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Si le donan una amarilla a Vladi, Vladi apaga directo Estáis hueón Muy poca plata, una amarilla culiao Acá es mucho culiao Hora de sacar mil memes, nada mal Es que no sé qué significa grara, acá no es nada malo Así que es como una estupidez que saquen memes Oye hermano, Vladi, por ejemplo Hermano, por ejemplo, a mí me vale mucho una amarilla ¿A vos te va a valer mucho la plata acá de Paraguay? De Paraguay no hace rey Vamos mi gente, vayan dejando sus likes, una suscripción y activando la campanita crack Dale cracks Ahora dono la amarilla y apagas Es que hermano, mira La amarilla sirve Pero es que hermano, cuando te apagan directo No te apagan directo con amarilla Y aparte que Rey, mira En muy poco tiempo lo que llevo de directo Yo lo apagaría Pero no llevo No llevo tanto de hora de directo Y necesito hacer mínimo dos horas Porque Aparte que las donaciones rojas son las que apagan directo casi siempre Hola Melanie, saludo, bienvenida Hermano Ahí Hola Roxana Condori, somos de región sur Hola El dios, saludo brother 25.000 te sirve 25.000 mira hermano Por 25.000 si quieres te puedo agregar Podemos jugar Puedes jugar toda la sala Te lo apunto como patrocinador hermano Si quieres puedes jugar con nosotros Todos Y te invito a toda la sala Que hagamos durante el directo ahora Por 25.000 te Tiene el Te ve el prestigio por hoy día Para que puedas jugar con nosotros Mi Rey Gracias Jimbo Por suscribirte brother Y es algo que no se los doy a todos Es algo que no les digo a todos Incluso agregarte amigo Y borro a uno Y te agrego Borro al Kyle No mentira Hola Mauro Saludo Dime Hermano Si el Lucas son mucho 100.000 acá Si En pesos chileno Si Igual es plata Ya chicos Cuanta gente hay Hay 20 personas Ya chicos Saben que hay 20 personas Vamos a comprar el micrófono Frente a ustedes Ya Si sé Martín Si sé que eres tú hermano Jimbox Soy Jim de Alfred Ojo Hola Monson Yete Saludos Mi hermano Bienvenido Miren chicos ¿Quieren que compremos el micrófono? Ya vamos a comprarlo No Ya chicos Hola Sasuke Youtube Saluditos brother Bienvenido a la familia Brother Bienvenido Ya chicos ¿Quieren que compremos el micrófono? Está en oferta loco Costaba 130 Quería comprarme uno que tenía más colores Pero Está muy caro Si te 250.000 Te sirve Mira Si donai Entre 250.000 O 450 Lucas Este creo Si o no hermano Mira Es el que yo quería Loco Pero Hay unas cosas que tiene Que este Que este La Que No Hay unas cosas que no tiene Que este si la tiene hermano Y está bueno este Esta es la wea Que te voy a donar Por la vida Conchito mare Dale Rey Hola Marcelo Ruiz Saluditos No me vuelvas a decir Bebé Ya chicos Lo vamos a comprar de One Ya Lo vamos a Comprar Despacho Es en Santiago Estimar Por el Ahí se va a gastar toda la plata Espérame unos 10 minutos Dale Ya todos Te esperamos Buena Chapi Hermano Que eres la gente El duende verde Mata A Tobi Por la falta Este culiao Está tirando No se Dale ese micro Va a comprar Silla Es que mira Mi abuela Mi abuela Me dijo Que si tenía La pieza Cuidaba la pieza La limpieza Y aparte Que si me iba bien En los estudios Me iba a regalar algo Y Me quiere regalar esto Hermano Me quiere regalar esto Rey Ojo hermano Donde se prende Luce la wea Esa Y este Vende luz roja Lo cae Y así Como pasas por caja A ver Igual la hace y así Se descompone Ya chicos Aquí tengo que apagar pantalla Espérenme Espérenme Chico Compartan en directo gente Vale Vamos a comprar El cozo ¿Hasta qué hora Vas a estar? No se Mi rey Después A domicilio Retira la agencia de nombre Y dos bibliotecas Retira Se queda rato La di Voy a compartir pantalla Ya vamos a Aquí Ta 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 Esta misma wea Lo que no te No te preocupes Estamos bien Y a ver, vamos a ver qué onda. En Chile Express, de falla a domicilio, servicio 1, a ver qué es esto, espérenme. Entre el 16 y aquí, a la misma fecha loco, ya pero mejor Chile Express porque los conozco más. No, 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 no. Como boleta factura, boleta acierto, boleta acierto. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo su donación insana, Rey? ¡Suscríbete! 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 ¿ 두분�答ía automáticamente Vlaggen con su donación insana, Rey? 20¿00 . Puede agregar mi 10, 50, 37, 67, 2, 25 Se puede donar 100 donaciones de las máximas si tenes plata si po bueno tengo plata en la tarjeta asi que si me debe alcanzar rojas que rojas culiado bueno chicos ahora lo puedo mostrar porque obviamente no me no me va a pedir me pide me pide una cosa que yo solamente yo tengo asi que pero donala al blady po no otro weon basic al blady un weon te esta diciendo que te va a donar 5 rojas no 7 rojas no no ya puedo donarle al blady no mas y despues el blady nos recarga a nosotros verdad blady? dale rey dale y si donai en serio porque se que va a ser mas mentira que yo teniendo novia pero si la donai te esperamos rey me declaro a blady pago exitoso pago exitoso esa ahi esta la idea de la tarjeta que idea de la tarjeta nada estoy jugando hemos recibido el pago de la orden numero te voy a sacar foto a eso ya estoy jugando mucho primero donna y ahi esta hey cuidado roja callate gil estoy a meter 300 a weon este roja es 4 tiene como 3 cuentas el weon gaste menos de lo que se supone que era gaste menos de lo que se supone que era ojo y te sobra la cuenta sabe eso la cuenta sabe eso me sobra plata me sobra plata la cuenta de la casa gracias por el numero de la tarjeta en serio hermano tu solo tenes que gastar la wea y ya esta con chatumare tenes que hacer lo mismo que el blady pero en los diamantes hermano en serio mostraste el numero de la tarjeta con chatumare no no lo mostraste y espera te mando captura no me deja poner ahora la wea weon no me deja poner ahora la wea weon calmao el weon nunca mas va a volver esta weando con la rosca y nunca mas volvio ya voy bueno 30 minutos directo ya tenemos 146 pistas no me aparece weon calmao sigo voy a ver que onda porque no me deja no me deja entrar a la cosa va a tener que reiniciar hermano es normal que cierre los ojos y me mare que que normal que cierre los ojos y me mare no le estoy copiando al lion culiao no le estoy copiando al lion solo el lion hace eso mucho tu mare no me esta peando se esta peando ya la que prendi prende micro prende micro y hacelo bien vos a ver si sos vos el original porque no se ni quien wea me dijo la wea esa no me deja no me deja wea no me captura la wea perdió perdió plata no me esta no me esta prende micro y deci se estan peleando ya la quina guau sal agua no me deja capturar hermana el william vino ayer el that yo no pero hola ricky junior y hermano me toma la captura guam de la de la wea esta guam de la de la wea esta guam g Los propiedes se están matando ahí a la esquina No me deja weón 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 Espérenme chicos voy a ver si está el peruano conectado hermano Para que se venga para acá para el Discord Para que me oriente hermano O al Kelton le vamos a preguntar hermano Hola laia 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 Chico no me deja capturar la pantalla guan Chico no se como llamar al peruano guan No tengo el numero creado Pero hermano Vladi Que? Confirmai que el roja es el ayer Quien? El roja po El CSL roja No se hermano No se hermano No se hermano Te voy para fuera Que vaso de ver miedo Ya te voy a girar Estoy viendo que estoy prendiendo micro y después lo apague al tiro Pero no estoy ahí hermano entra disco el hermano porfa hermano no se que wea no me deja capturar la pantalla del fregua No se te habrá movido un cable Nada que ver wea no tienes nada que ver wea Cierto que hay que transmitir de la pc y no del celular que wea wea Me había olvidado po No se me ha olvidado po No se me ha olvidado po Ya huele el peruano Se salian los jugones Chico no me deja capturar guan Tengo que hacer Ahora Tizzy todo bien? T금 minutos ya bo laía TEEZ Hola Tizzie todo bien? Tse minutos ya bo laía TEEZ 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 no 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 me deja hermano mira veni mira ven al discord peruano y no quiero aportar directo rey de macron Juan es el guan ese famoso Deidipo que te pillo con chupere Digo para andar solo No me deja Juan Que yo tengo Javier Vergara Digo Vergara No se mueve ¡Suscríbete! 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 ¡No, no me deja WAN! Música 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 ¿Por qué no hay que ir a one? Ahora el bicho va a pegar Hola Gonza, saludo No hermano, ¿cómo lo hago one? No me deja one Chicos, no me deja one No, no me deja one No, no me deja one No, no me deja uno ¡Joder, espérate, brother! No me deja, Juan. No, Juan, no quiero cortar directo, Juan. No, Juan, no quiero cortar directo, Juan. No, Juan, no quiero cortar directo, Juan. Chicos, no me deja, mi gente, no sé por qué no me deja, loco. Chicos, no me deja, mano. Oye, Jope, para de andar hinchando los huevos. Oh, tal hueón, interesado por la sala. La hueón, la cagó. No, la hueón, la cagó. Hermano, no puedo, no sé qué onda, no me deja, hermano. No, ya me rindo, no me deja, hermano. Hermano, no me deja, definitivamente no me deja, hermano. No me deja, hermano, no me deja, loco. Espérenme, chicos. Espérenme, chicos. Espérenme. Eh... Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no me deja, Juan. No me deja, no sé qué hacer, gente. No me llega bien, mano. No me llega, no me deja. No, no hay que ver, no sé qué hacer, loco. No me va a preguntar a ver, a ver, a ver, a él porque él calla todo esto, man. Oye, hermano. Oye, hermano. ¿Estás en tu casa? Sí. Oye, hermano, ¿estás ocupado? Hermano, es que no sé qué hacer, hermano. No sé qué hacer, hermano. Y... Y... ¿Está la hueá? ¿Está la hueá? ¿Está la hueá? Dale, hermano, cae. Entonces, cae. Es que la hueá no... No sé qué voy a hacer, Juan. La hueá que anda medio raro, Juan. Dale, hermano. Dale, hermano. Dale, rey. ¿Ah? Dale, hermano, cuídate. Dale, hermano, cuídate. Chau. Chicos, no... No sé, loco. Chicos, no sé qué será, wey. No sé qué será, gente, wey. Casi todos han ido por lo mismo, chicos. No sé qué será lo que pasa, loco. Martín, mira, entra al juego, hermano. O entra al disco, rey. Así que va a cerrar, hermano. vorro. A ver, loco está necesario en lugar. A ver, loco está marian vibes. Requisito, vamos allá. Quararlo loco a cerrar y hacer la learnedamiento. Gracias. No, mano. No sé qué guada, loco. No sé qué hacer, Juan. Ya sé qué hacer, Juan. Vamos a cerrar todas estas pestañas, Colia. Vamos a cerrar todas estas pestañas. A ver, vamos a entrar de vuelta. Tuqui. No, no me va a aparecer, Juan. No, no me va a dejar, Juan. ¿Por qué no me deja...? No, no me va a dejar, Juan. ¿Por qué no me deja, hermano? No, loco. No, loco. No, no me va a dejar, Juan. Ah, hermano. Loco. Loco. Gracias por ver el video. 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 ¡Sumare! 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 por culiao jaja kamoná salen ahí te los envié ahí voy ahi voy jeje chicos ustedes sabian que el pedano se esta corriendo a la japa y ahora voy a ver el numero que amó Capaz el Keldon también en directo, pero no conmigo. Hola, Robtoxito. Saluto, mi hermano, bienvenido. ¿Cómo estás, Robtoxito? ¿Todo bien? El peruano me corre una japa. Te lo envié a hablar mi patente agendado, güey. No sabía que te habías cambiado. No, si ese es mi número, solamente que el otro cero está apagado, tranquilo. No lo abarrí. No, o sea, estás en uno virtual. No, que tengo edad. Qué hijo de... Y el otro es personal, ¿o qué? Sí. Estás a una, Wally. Estás a una, Wally. Ahí está, Bale. A ver... He entrado al WhatsApp. Te puse yo a la causa. Me llevo... Ah, no, acá, 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 acá. Miren, este gay. Escuchame, chicos. Dijo que le llevo. Anda en sus días. Hola, tantas semanas sin saber a ti porque me había quedado sin celo por una vez. Hola, Carol-san, saludos. Ay, ay, ay. A ver, que guapo me mandaste. Yo soy Mario, el que te calla en el armario y te la cuento hasta el bosario. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Ahí te voy a agendar. Bien ahí, Gita Gema. Jajajaja. Jajajaja. Ya, te mando el frefiel de... ...por 86. Jajajaja. 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 No, hombre. Tranquilos. Eso pasa a veces, guapo. Pero déjalo, guapo. No lo agente, déjalo ahí y se va de saber que soy yo. Ahí está, ya está, gente. Ahí está, gente. No sé, llegó guapo, 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 guapo. Guapo, 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 guapo. Guapo, guapo, guapo. Mi clan llegó a... ...con la justa, digamos. o sea 20 minutos antes ya habíamos llegado me la pase haciendo la casa de la tarde vamos a tener que ir a la gema ahí te envía el free fire por 86 si quieres descargar de ahí te explico como buggear fps me habló un weón chico me habló un weón se llama peruano lo conocen todos me conocen mano de ahí pum no pero esta weón me refiero yo a weón veis como está la flecha trato de apretar para ir a lo ves y no me deja mira viste esa guaya es la que te digo esa guaya sabes que será ah no si la verdad yo los dos descargando o no si mira ahí está que pasa causa no se demoró el mío se demoró un año en descargarse mano porque tenía muchas cosas abiertas tenemos internet peruano tengo tantas armas se tiene internet peruano que pasa con el internet peruano que causa ahorita todos los dp se utilizan eso hoy día me sacaron sangre weón casi me muero weón aprovecho aprovecho con el tío no me sacaron sangre weón y estaba para la caga mira mi pana mi pana rabbit ejército gb mira lo voy a hablar aquí está el weón acá está el weón po que pasa causa aaaah jeje aaaah a ver vamos a ver cuánto lleva ufff papaya de zelaya ojito entró la hijita a ver la sucia blady esta noche no po no come se me acabó la plata weón no hermano nooo no william nooo y william vas a juntar de nuevo para vas a juntar para hacer donaciones hermano a que onda what's up blady no te entiendo no te entiendo yo cool me eh si si te mato no mentira no se que significa esa weá hola agustin santibáñez saludos tu brother es verdad lo que se comenta blady dime rey pero lo que te digo es que vas a tener que que desinstalar ese free nooo nooo tienes que desinstalar ese free de ahí porque y y volver a configurar nooo jeje jeje y pero la configuración se pueden guardar ahora yo del emulador exporta pero ahí exporta creo ahí mira ahí arribita te aparece arriba 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 de eso esas cosas esas cosas esquema de controles no se que encontraron exportar no sé si es importar o exportar la weá ooo gracias hermanito william de verdad gracias hola jesús saluditos inglés avanzado a ver vamos a ver quien se suscribió quien se suscribió oye william y mi regalo de la vida no broma eh blady me sale una cosa y no se puede inglés avanzado nooo hijita perla me tiene que enseñar el el english merry christmas merry christmas es feliz navidad o no yo pila is for me esa mamá y a esto apreses calmar la verdad no 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 sé si es exportar o importar bueno no sé cuál de los dos es ah no es el otro es el otro porque dice importar y tiene que salir y guardar el estándar el estándar el estándar el o tú si el estándar el estándar estándar y exportar está y esto lo guarda ya lo guarda donde lo vas a ver claro guardalo le cambio el nombre o le claro claro para que te acuerdes cuáles que no controles 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 no sé pero ahí youtube control custom le vamos a poner al futuro corta un buen no sé qué hice ayúdame pico ay en otro lado en otro lado tiene a ver ahí me descargo pack para streamer jeje ponle los controles de vlad y el manco a ver a ver uy uy pero tienes que exportarlo pero bueno como o sea mira sal de ahí o sea entra archivos ahí está y pongo un extraer aquí extraer aquí aquí ahí está que se extraería estoy acostumbrado a hablar inglés yo estoy acostumbrado a hablar fray jens em ay mía terror la de mi hermana quiero un saludo tuyo se llama rachel rachel quien es rachel me voy a entrelear estoy en el escritorio ya creo en el escritorio está ahí tiene que aparecerte la carpeta que está weá acá es el free free pro es el free free pro 86 ah no eso de ahí no se que cosa sea busca la carpeta calvare te buscara aaaaaaah eeeeh así como aparecen eso de ahí deba aparecer las carpetas acá está o no no eso no o o el lo que descargaste es donde está el ese el archivo ese muevelo al al ahí al escritorio eso de ahí muevelo al escritorio ahí está sí 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 ese es el que se descargó no no el que descargaste es el que descargaste no ese no ese no ese no ese de ahí creo ese es el que se descargaste y ahora ándate al o sea afuera afuera de todo todo eso salte ahí está dónde está este ese es no ese no es weón y dónde quedó guan qué está weón qué está weón qué estás a ver dónde está weón no wey que no se guarda no acá se guarda hermano ya mira achica la pantalla achica la pantalla no hermano qué guay o sea hazlo chiquito la ventana o sea entiendes no 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 achícalo achícalo y ya y la carpeta muevelo abajo al vacío o sea en el escritor en la pantalla ya está el este ajá muévelo ahí abajo abajo ahí abajo del este pues abajo en la pantalla o sea ahí donde no hay nada pues afuera me entiendes afuera 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 ya y ahora sí ahí ponlo extraer aquí ahí está mira ahí la carpeta ahí ese es el preferido por 86 y el otro el otro la otra imagen en la miniatura o sea tienes que desinstalar ese free que tienes se está instalando la aplicación desinstalar el free que tienes a bueno vamos a instalar el free jimita espérame jimita jima espérate tío vuelvo ya no 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 ay no 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 qué este huevr... me salí el be esta puta que se un buen no lo tienes que abrir de ahí de 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 ahí no, no, no se no se abre de ahí no se abre ese free bueno no se huevr no se que huevr hice jiji jejejeje qué hiciste ábrete concha y tu muerre las bugeaba el pobre lo está lo bugeaba el pobrecito oh mira se puso el negro ya no importa ya que se abra lo bugeaba el normal el normal ya lo desinstalaste tengo que desinstalarlo o abre el otro entonces como claro abre el otro bluestar que tienes para ver ahí porque ese dais y abre el bluestar 5 tiene muchos bugs para abrirse como ahora tiene que abrirse esta wea ahi se ahorita se va a abrir se va a abrir ahorita el bluestar 5 a mi me ha pasado eso ya desinstalala ese free que tienes ese ahí desinstalalo ya que no juegas en ese vamos por ahora ahí mira ahora me abre las aplicaciones guan jodeme que era el bluestar 5 el bluestar 5 guan ya mira anda a la derecha a la derecha ahí te aparece apk apk a la derecha a la derecha del emulador las opciones del emulador espérate que hace en donde voy a calmar en que parte o en esa pk allá en la barra en la barra en la barra ahí en la barra del emulador no del emulador a la derecha pues las opciones esa ahí no a la derecha todo ahí 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 en esa barra ahí arriba 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 donde dice apk ahí 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 instalar apk ahí si y ahí busca el prefieres el que está en el escritorio creo su carpeta su carpeta el ese el primero el primero el primero y ahí ese abre y ahí se está instalando no wea ese frío ahora el otro bluestar y no sale ni a palo no se abre el de ahí y ahí ya se instaló mira entra no 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 póngalo después eso no va a abrir el el free free ese dale no se juega a ver intenta intenta exportar el el este calma exportar como era en este no acuerdo como era ahí 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 está ahí arriba te parece ese importar si si ahí busca el donde lo guardaste no tú lo guardaste es cero ah si si ahí está es cera si listo ahí entra pon tu cuenta mira tus fp si calma tytun no vas viendo así tytun no vas viendo vamos continuar no te voy a pedir no no porque ya habías entrado ya habías entrado con ese por eso oye hermano las fp se han tan mejor puta el agua tengo que instalar todo de nuevo te voy a enseñar te voy a enseñar el bug calma espérame vamos a poner acá la podemos meter aquí tiki 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 tuki tuki nos metimos acá tuki tuki ta tuki tuki cierro esta mierda tuki chao nos vimos me voy chao giles nos vemos chao chicos se terminó el día no mentira mentira que trolo jeje ya mira entra a la configuración del emulador ya esto es en editor avanzado no 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 eso no hay eso no hay o sea abajo ahí ahí en 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 ajá ahora anda abajo me cerró el juego entra entra ahí no o sea pon 90 fps primero entra el juego entra el juego hola sasuke uxia hola sasuke uxia jeje mira entra la configuración del emulador ahora y ahí pon 90 fps noventa si, 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 pon 90 fps si, si, pon 90 fps si, 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 pon 90 fps chaito y tienes que mira allá abajo en la donde te aparece la carga de la pc a la izquierda también tienes que cerrarlo a la izquierda esa barrita a la izquierda a la izquierda a la izquierda en la izquierda donde aparece una cosita para arriba ahí ah, no, ya está cerrado entra el emulador entra el emulador ya está cerrado si, chicos oye, voy a crear sala eeeh puta, oye que soy apurón wey, no no, no, es que estaba haciendo cosas importantes estaba arreglando la wey para poder jugar con ustedes por giles culi o que wey no entres no ¿qué? ¿por qué entraste? porque soy guay ya, me cerro ya, ahí entra entrale a las opciones del emulador en gine de nuevo si y pon 240 y ahora sí ahora entra ahora sí ahora sí se supone que ya debe estar buggeado ya eso hice yo y juego así en FPS ojalá porque en el mío es súper difícil y es difícil y vos no ves que otra vez bajaba siempre y fue y siempre andaba en 50 30 y así veamos cuando entremos espérate que cuando entremos va a ser la diferencia normal no, hermano a 54 57 60 entra al este del juego y ponele FPS entra los gráficos del juego y ponele FPS 60 espérame en pantalla 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 en donde es agua en donde dice pantalla sincronización bajo o sea le pongo a descargar no, no, no ponle en donde dice pantalla a la izquierda ahí abajo ponle estándar donde dice tontar aquí este si hay en FPS es alto ponle normal y luego lo subes mira mira tu FPS subieron déjalo ahí déjalo ahí que queda un ratito ahí y después pa le pongo alto ahora para a ver ponele alto no te bajan déjalo en normal nomás que en 60 déjalo en normal si si mejor ponerlo normal ahí si mira tú sientesla sientesla no entonces déjalo ahí nomás llegó ahora sol son llegó ahora sol son estoy vestido como un bladisito ponen la música power ahora está mal corte calma y ... sac jumping se va re a he pero tienes que poner el curso de los juegos también alguien el costume del juego Este Donde dice controles Y el custom, aja Ahí Creo que también tienes que moverle Fíjate a ver Lo que pusiste en el Este A ver déjame Entradisco Si, ya tengo que mover Si, muevelo Ponele, muevele En el El del emulador Mejor Esto creo que se puede así, mira Pero que yo sepa Eso era para cargar La sensibilidad No el El custom Porque yo lo intenté Una vez Y no No me funcionó A revisar Ponlo ahí Cada uno con su Con su control Mueve El El del disparo El del disparo Está mal Vianlo chiquiquito Gracias a Gonzalo Quiero que ruega Por suscribirte Rey Bienvenido Es el Tampaguita ¡Gracias! en el barbie está bien ahí no se me va el internet calma ahí volvió está bien ahí si ahí no me dejo falta la letra de acá así hermano pero yo no lo pongo las letras de ahí porque no sé no tengo pero entonces ponelo saca la y que está a la izquierda si dice acá o muevelo para allá ah y lo también que tienes que mover es o sea del custom del juego o la barrita para hacer el emote pero del juego es del juego del juego ajá guarda los cambios guarda los cambios está para allá para la derecha en medio manténla presionada a la derecha a la derecha toda la derecha en el medio de todo en el medio de la derecha para que hagas la emotiza pero es que después se me va a agullar no quieres hacerle emotiza entonces no sé no porque después se me voy a hermana ah déjalo ahí entonces no más déjalo ahí vaya cómodo no sé no sé es feo no sé no sé si tú estás besando ahora en estos momentos en estos momentos y no sé si tú sabes se olvidaron de mí y los pensamientos se fueron con el tiempo y me pregunto ¿qué hubiera pasado? si estuvieramos juntos aún enamorados y me pregunto ¿qué hubiera pasado? si estuvieramos juntos aún enamorados todavía yo te espero aunque yo sé que tú no vas a volver todavía yo te espero aunque yo sé que eso me puede joder y tengo tu foto bailada y yo bailando esperamos menores de baja te digo la verdad los años 14 y en la Navidad y los juegos en la puerta es por favor del carro por los tiempos en la superior siempre deja más lo que interior cada juego mejor que el anterior pero te como el títero tú sabes que ese no se va a volar ahora me pasó en el puto de lo yeah a otra persona te voy a dar y te juro que lo de todo pero es que a ninguno se esté para el lado de que que te fuiste si yo te estoy llau de que te fuiste si yo te estoy llau de que no me hasta el piso y vi-me siento adau si no tengo de tu calcitao no sé ni la vida y le dan una de griplau que el puñuelo dando vuelta lo tengo que allá cada cual fue tu lado y nos pregunto y nos pregunto sigue la matizada, hermano y nos pregunto aún enamorados y nos pregunto mira sigue la matizada, hermano mira si pero o sea yo te digo Para hacerlo adentro de la partida En la partida En la partida no se puede hacer Para hacerlo adentro De la partida ¿Qué es que entro hermano que esta con esa O como Esto, esto es Audio Esto, esto es audio ¿Cuál? Mío No, si yo estoy solo en mi cuarto ¿Cuál? Entonces como eh Y ahora si A ver vamos a probar la configuración calma Espérame chicos Que no se que anda Ah pero claro Acomoda tu configuración O sea tu sensibilidad Del emulador Tengo que hasta un grave Bloodstack 5 Bueno A mi no me gusta jugar a 60 FPS Se me laggea mucho Hermano se me cierra la web Mira si así se cierra si se cierra así es el frío ahora lo han hecho así garina como gorena lo he hecho así el frío lo hizo así ahora si no la guasco me guan un refeo lo volvió garena si no vas a comprar la guas tranquilo pero pero es otra cosa jugar haciendo ppc hermano hay bastante diferencia se me sigue volviendo hermano este emulador siempre me ha dado así bueno pero en el otro emulador lo configuro pero claro también lo puedes poner en el otro emulador el prefiero así como te dije de poner o sea tienes que desinstalar tu free y allá a la derecha donde te aparece pk poner el prefiero por 86 y ya está nos podría ayudar hermano y de ahí se hace el bug haces el bug de los fps y ya está la otra configuración de otro blog está y no se me habrá borrado cierta en no por cosa si lo desinstalado sí pero tú lo tienes importado ya o sea lo tienes guardado ya está ya estamos listas vamos a crear para los otros mientras ahora yo hago full save versus 6 a 1000 de vida wey que no es jugar no bueno yo no me aburre hijo de ppc hola josé luís todo saluda baby no te hagas y por lo que compara era mucho prada era nada no ¿Cuántos FPS tenías cuando estabas jugando? 60, 50, ya sigo ¿Y ahora? 144 y así Subió caleta Te dije, pwea Vamos a dejar otro rasta calco No sé, yo me aburrí de ese blue stack Yo no lo utilizo Y el 5 ¿Por qué? El porque, o sea, ya me ha pasado varias veces eso de que no abre A mí me ha pasado varias veces y aparte no se puede hacer la emotiza Eso sí Por eso me cambié de emulador Ahora estoy jugando en el MSI ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? 4 Yo sí Ya vamos a crear una sala, pero ¿cuánto me queda la tarjeta, eh? Vladi, dime. Vengo en un rato más, no voy a cargar el celu. El 16. Dale. ¿Cuánto me ha visitado en directo? No sé, hermano, porque tengo que estudiar, bueno, para mañana, bueno. Qué paja, bueno. Me da paja, bueno, estudiar para mañana, bueno. Es que hermano, da una paja estudiar para ese ramo, bueno. ¿Es oral? Sí, hermano, oral, bueno. Más paja todavía, bueno. Nay, te ha ayudado, la verdad. Bueno, vengo más rato. Dale, rey. Si es que no estoy en directo, me hablé por WhatsApp. Que llámese tus bolsas favoritas. Salud. Salud. y 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 Gracias hermanita No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no tengo un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo, yo soy nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no tengo un poquito pa' ti Yeah, yeah No lo traía, se murió Lo siento si te dolió No pido quien decidió Pido tu pelo, yo Me ponte tu pelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía loco Por eso ni te amo ni te odio Alcando botella en tu el odio Yo esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Hey, pero no te pertenezco Hoy voy pa' yo, pa' yo te desco Ven y para una casa Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Esto pa' ya no me quedas tú Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no tengo un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no tengo un poquito pa' ti A ti no, ya te vayamo Ya van a crear salas, ya van a crear salas chicos, estamos esperando al Boruto chicos Estamos esperando al Boruto Edith que él la va a crear chicos ¡Ojita! ¡Ojita! Hola Leonel, un gran saludo, hola Dax saluda ¡Puta! ¡Hola huevado! Llega alguien que tenga salas para Región Sur ¡Hola! Llega alguien que tenga salas para Región Sur Llega alguien que tenga salas para Región Sur Risas Por que no le da nada ¿Por qué no le mata? Daz crea sala hermano, yo entro por código y contraseña hermano Los otros entran igual chicos, yo voy a expectear nomás la sala Yo la expecteo chicos, si crean sala sería genial loco Yo la expecteo chicos, yo voy a despertar chico necesitamos una salita lo cual el dash dijo que le iba a crear ay ya la creo 4011 de que salas dale chicos la contraseña 1 gracias mi rey gracias por la salita das te pasaste hermano te la voy a estar tú cuenta no hagas hola la rolex saluda ahí te manda salí mi rey y y y y y y y Con lo que pasa es lo que hacha Yo vito así Yo vito así Yo vito así Yo vito así Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor La tal George Vitor Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Y si ya se acabó No lo ocultes, dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Y si ya se acabó No lo ocultes, dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Me colo el día en que te conocí Tu sonrisa después te decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón Ha pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños Tu primer beso es lo extraño Cuando fue con la cocina y en el baño La noche es de cine y se nos para a dos Tu todavía no soy en raro Te cambiaba hasta la voz Me siento por pendejo Pellándome lo que dice más Mini jeve no se puede, mano No sé quién tuvo la culpa Pero ya ni en el caso Devuélveme mi corazón En que se ve en pedazo Que yo lo pego paso a paso Pero ya, pero también vende que me atraso Por el bien tuyo, por el bien mío Tu sabes que todo el amor termina en lío Si te ves con otro te sonrío Cada día no es parte de lo que hemos vivido Una vez solo y solo se muere Con pieza de siempre, pero ya ni se quiere Pero nunca te olvides de quién tú eres Ni por hombres ni mujeres No, ni por hombres ni mujeres No, ni por hombres ni mujeres No, ni por hombres ni mujeres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primera sangre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Asesinato doble 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 Primera sangre. Asesinato doble. 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 Asesinato doble.